En la vasta frontera que existe entre México y Estados Unidos, traficantes siempre buscan lugares seguros para pasar su contrabando, y las autoridades que siempre buscan estos lugares escondidos, y así tratar de detener el flujo de este medio físico de importación. El asesino del desierto. Una aventura policiaca llena de acción y suspenso, que lo mantendrá emocionado de principio a fin. Hacendados que por su dinero están en las dos partes de la ley. El asesino del desierto. Mira Luisito, te estás metiendo en camisa de once barras. ¡No me toquen! ¿Saben qué? ¡Estén calmados! Un policía especial, Luis Lugo, es llamado al desierto para hacer estas escrupciones. Y es traicionado. ¡Hasta aquí llegaste! Vejándolo por muerto para seguir operando sin escrúpulos. Todo está bajo investigación. Yo pienso que Luis tiene mucho que ver en esto. Luis Lugo, yo lo conozco. ¿Dónde está? ¿Por qué está desaparecido? Ha desaparecido y lo estamos buscando. Es uno de los problemas que tenemos. Al ser rescatado por un pescador, Luis Lugo llama a su fiel compañera, Alma Lomelí, y juntos tratar de frenar esta ola de corrupción. ¿Quién eres? No deje de ver el asesino del desierto. ¡Venga, Alma! ¡Lluís, mi amor! Con las actuaciones estelares de... Ángel Negre... Ahora sí, Frank. ¡Sobre ellos! ¡Son tuyos! Angélica Mendoza. Ok, voy para allá. Federico Martínez. Luis Blanco. Luis Blanco. Guadalupe Pérez. El jefe de Santa Clara. ¿Acaso no sabes que era su día libre hoy? ¡Puede ser tú! Salvador Serrano. Lupita Fernández. Carlos. Vayan. No paren ni de día ni de noche. Y la presentación de... ¡No te travese tocar mi ropa imbécil! ¡No toquen mi ropa! ¡No toquen mi ropa! ¡No toquen mi ropa! Y un gran reparto. Veanlo hoy mismo. El asesino del desierto. ¡Cómprela hoy mismo!